El Consumidor Es muy especial, hoy martes 12 del mes de julio, que es la mitad del año del mes de julio, ya ustedes saben, vamos a todo dar, a todo correr, así es que preparémonos porque de momento llega ya la Navidad. Acabamos de pasar una actividad, yo no sé cómo decirlo, fue el paro efectuado en el país en el día de ayer. Todo transcurrió aparentemente bien, hubo muy pocas cosas que lamentar, no sé, pero yo creo que hace tiempo que no veía yo un paro tan pacífico y tan organizado y con resultados muy pobres en el sentido de pérdidas de vida y ese tipo, porque después las otras cosas pues siempre se... pero nada, todo es así, son cosas que pasan y qué bueno que fuera de esa manera. Hubo muy pocos casos que lamentar, solamente la prensa informa de un muerto y algunos heridos y después las consecuencias... limitaciones siempre las cosas que hay, esas quemaduras de gomas y de cosas, pero eso es normal. Lo bueno y lo contento que debe de dar la población es que fue un paro pacífico, un paro que fue más bien... sin ninguna consecuencia, sin ninguna consecuencia, grandes consecuencias que lamentar. Así es que, gracias al Señor. Tenemos muchas informaciones, el Papa Juan Pablo II, el Papa envió una comunicación a todo el mundo, donde él se lamenta de que los precios de los artículos de alimentación suben cada día y el presidente Leónel Fernández le respondió una carta muy juiciosa, con mucho sentido, a donde él explica las causas que según aquí en nuestro país se da ese caso. Porque la verdad es que en el mundo entero, hoy, los precios de los alimentos se han disparado. No son como antes, que la gente iba y compraba con poco dinero, compraba muchas cosas, pero ahora los precios todos lo han duplicado. Y hay una hambruna a nivel mundial. Hay mucha hambre en el mundo y la gente está desesperada. El Papa dio la voz de alarma y el presidente de aquí le respondió de una manera muy juiciosa, como lo hace él siempre, diciéndole las causas que empujan a esa situación. Bueno, hay muchas cosas que nosotros teníamos que comentar y es... Hoy tenemos un programa muy largo, tenemos dos invitados especiales. Mire, hay una preocupación con la población sur, con el crecimiento, el desbordamiento del lago Enriquillo, que ya son... hay 143.000 tareas que ha cubierto el lago Enriquillo desde hace un tiempo, que se viene desplazando. Y los moradores, los campesinos, están desesperados, como es natural, porque le ha invadido sus terrenos. Su producción ya no es la de antes. Y entonces, imagínense ustedes, inclusive hasta las mariposas y los lagartos y las alimañas propias de los ríos, de los lagos, todo eso se está desapareciendo o se ha desaparecido en parte. Y eso es preocupante, porque eso es parte de la biodiversidad del país, de los acuíferos. Y entonces, hay un grupo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está estudiando el caso, lo ha acogido para ellos un grupo de expertos, biólogos, geólogos, y entendido en ese tema, y están presentando un plan para ver qué se puede hacer. Hay muchas razones que la gente alega, por las cuales se está dando esa extensión de las aguas del lago Enriquillo, que en realidad es un fenómeno, porque está privando a los campesinos de la zona, de sus productos, de la vegetación, de los productos que ellos por siempre han estado sosteniendo sus familiares ahí. Bueno, vamos a tener dos importantes entrevistados en el día de hoy, que vamos a hablar de temas de mucho interés. Hay una nota que salió hoy, publicada, que me preocupó mucho, y no deja de ser ya, porque eso es recurrente, a donde dice que el 40% de los bachilleres reprobó los exámenes que se le dan. Qué pena, ¿eh? Esos exámenes que después de que termine el año, los estudiantes de octavo grado y los bachilleres pues tienen que tomar. Y de 101.558 bachilleres, solo 60.590 aprobaron. Imagínense ustedes. O sea que hay una gran cantidad de estudiantes que reprobaron los exámenes y que por lo tanto van a tener que volver otra vez a repetir. Ya ustedes saben. Vamos a hacer una pausa, porque tenemos dos invitados para el día de hoy. Y queremos ganarles tiempo. Adelante. Gracias. 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 Hoy vamos a dar un paseo por la isla de los jamaiquinos. jamaica. jamaica tiene una superficie de 11 mil 425 kilómetros cuadrados con una población de 2 millones 500 mil habitantes aproximadamente en su mayoría habitada por negros la lengua oficial de jamaica es el inglés y su moneda es el dólar jamaiquino esta isla se caracteriza por desarrollar importantes cultivos como caña de azúcar plátano cítricos especias y flores además de ser productora de bautos cita por我也 açúcar plátano cítricos y sunung de la azúcar plátano a la uapolieta y su flores un gran panza inundFe. Ese es el plato típico nacional es el bacalao entre sus símbolos nacionales esta su bandera compuesta por colores verde amarillo oro y negro el escudo de armas su flor el guayacán o palo santo su ave el colibri porta cintas y su fiesta de independencia es el 6 de agosto consuma educación Bueno, señores, tenemos hoy una invitada de lujo muy importante porque va a tratar un tema que es de tanto interés para nosotros, tan importante para la población dominicana, pero sobre todo para los padres que tienen hijos pequeños y que tienen hijos adolescentes y toda esa cosa. Contamos con la presencia de la doctora Migdonia Gala, quien es médico psiquiatra, especialista en niños y adolescentes y en terapia familiar. Ella labora en el Robert R. Cabral. Con ella vamos a tratar sobre un tema en especial, varios temas, pero en especial el tema de las manías que adquieren muchos niños, muchos niños pequeños y después van creciendo con eso y es muy difícil después de erradicar. Bienvenida Migdalia al programa. Muchas gracias. Yo te dije Migdalia, Migdonia, sí. Cuéntanos, tú eres psiquiatra, cuál es tu labor allá, qué tú haces, cuáles son los casos más frecuentes, aparte de que tú tienes ahí uno en especial que son las manías, pero en sentido general dime, qué son los casos más frecuentes que tú tratas en el Robert R. Cabral. Realmente los casos más frecuentes son la ansiedad. Ansiedad. Sí. Que se enmascaran mucho con la hiperactividad, con la propia depresión, con el oposicionismo, los trastornos disociales, o sea, como que andan de la mano, pero el trasfondo, casi todos, tienen un grado de ansiedad enorme. Ansiedad. ¿A qué atribuyo tú eso? Al manejo, digamos, que tienen los padres, los niños. Los padres no tienen la culpa, la situación ya viene un poco difícil en muchos aspectos de la vida, los padres están estresados y de alguna manera están pasando a los hijos un grado de estrés muy importante, pero la segunda, quizá la primera, no sé cómo voy a llamar, cuál de las dos, es el aspecto de la formación de los padres en torno a las esencias de la educación. O sea, ¿qué debo decir, qué debo de hacer para tener un hijo que mentalmente vaya creciendo sano? Sí. Hay mucho error en eso. Es muy difícil eso, ¿verdad? Es muy dinámico y muy difícil, pero hay unas cuantas esencias que si se manejan, las cosas salen. Así es. ¿Cómo tú ves la población infantil allá con los niños? ¿De qué edad hay niños que tú tratas? No, yo trato niños, los niños los puedo tratar desde recién nacidos. Sí. Porque un niño que viene con problemas de embarazo, una madre abusada, una madre con demasiados problemas conyugales, una madre que de repente se quedó sin expectativa de empleo, sin recursos, es una madre que va a estar muy ansiosa y de alguna manera va a transmitir, es bueno que lo sepan los padres, que nuestras angustias, nuestra depresión, los niños la aprenden, una, porque le transmitimos los síntomas y dos, porque los niños creen por imitación, crecen y por identificación. Por identificación. Así que van a ser como nosotros. Por imitación y todo eso, sí. Y imitan lo que uno hace y uno no se da cuenta de los problemas que uno tiene. Y también los padres a veces sí le transmitimos a los niños esa inseguridad y esa... A veces hasta se la vendemos. Sí. Yo recuerdo, yo estaba en una acera y vi a un padre diciéndole a un niño, mira, a otro, que le hiciera una actitud a otro niño, le decía, mira, no le hable a ese niño para que él se sienta mal. Un niño, eso partió el alma, un niño de tres años a cuatro, no le hable, no le hable, quédate aquí quietito, por más que él quiera jugar contigo, no juegue con él. Oye. ¿Qué ganaba él con eso? Pero está enseñando a su hijo a ser un disocial, pero le está quitando la posibilidad de disfrutar con otro niño y de aprender de ese otro niño de su edad. Claro. Esa es la función de los niños, interactuar y disfrutar de esa etapa de vida que se le da a ellos cuando se comunican con otros. Sin embargo, él se le estaba matando. Y cuando usted ve eso, usted se pregunta cuántas otras cosas él le está limitando. Ah, sí. Debemos de revisarnos como adultos y pensar, ¿cuáles de nuestras cosas están mal? Porque casi seguro que las vamos a transmitir a nuestros hijos. ¿Tú crees, Midonia, que la situación económica, esa carga de estrés tan profunda, tan latente en los padres? Todo lo que sea. Todo eso se le trae. Todo lo que genere todo. ¿Verdad que sí? Porque a veces, fíjese, una situación, por ejemplo, de mortandad, alguien que esté muy enfermo y vaya a morir, un abuelo, la madre está sufriendo directamente el dolor de esa enfermedad de su padre, pero el niño está perdiendo a su madre que está metida en una depresión profunda porque su padre está amenazado de muerte. Así es. Entonces, a veces los padres hay que decirle, bueno, pero tú tienes una vida por delante. Claro. Tú te debes a los que van por delante de ti. El abuelo hay que atenderle, extenderle la mano, hacer por el todo lo que haya que hacer. Claro. Pero hay que atender también a los niños y no descuidar totalmente a la familia porque hay una persona enferma. Entonces, tanto eso como el estrés que genera, la situación económica, las expectativas de crecimiento de la gente a veces supera sus posibilidades y quieren hacer mucho más de lo que son. Tienen en un colegio carísimo al niño y entonces, bueno, no pueden pagarlo y eso le genera una serie de cosas. ¿Quieren una llamada? No. ¿Una pausa? Una pausa, sí. Y entonces, bueno, pues eso nos complica la vida. Sí, vamos a hacer una breve pausa, porque ahí debe estar impidiendo. Sí. ¿Para qué? Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gloria, tú aquí señalas en tu tema de orientación que vamos a tratar un tema, que va a tratar, que tú tienes interés de tratar un tema que yo considero importantísimo, que es el de las manías. Cuéntanos. Las manías, vamos a aclarar ese asunto de las manías, porque las manías, desde el punto de vista como manía, como la conocer... Como manía, como la... El público, ¿verdad? El pueblo es una cosa, ese muchacho tiene manía de coger lo ajeno. Eso no... La manía hoy por hoy en psiquiatría no es exactamente eso. No, no. Se está hablando de los trastornos bipolares, muchísimo eso está a la orden del día y hay muchos niños con trastorno bipolar. Claro, identificarlos no es tan fácil, pero ya estamos tan metidos en eso que, al menos yo que trabajo muchos niños, ya uno comienza a sacar trastornos bipolares, pero así que se están confundiendo con déficit de atención, con muchísimas otras patologías. Entonces, aquí vamos a referirnos a esa parte de la bipolaridad en el adolescente, sobre todo, que es el que más se ve. Sí, porque eso te iba a decir que en los niños muy pequeños que tú tratas en el hospital, no se nota mucho eso. Se nota, sí, cuando uno te... Sí, sí, yo tengo muchísimos pacientes en la consulta privada y en la consulta pública que son bipoladas. Lo que tomamos en cuenta en eso es el trastorno del ánimo. Ah, ya. Y el manejo de la energía y las condiciones en cómo el niño se expresa, sus objetivos, cómo hace las cosas. Eso nos lleva al diagnóstico. Sí, porque hace eso, hay que darle seguimiento, porque a veces lo hacen de una manera inconsciente, yo diría. Y es parte de, como lo vamos a ver aquí, si usted quiere un día podríamos hacer un programa ya de la manía que habla el público, pero la manía que vamos a tratar aquí es parte del trastorno bipolar, la etapa maníaca se le llama, de una enfermedad, en la cual se caracteriza. El bipolar tiene una etapa en la que está en el piso prácticamente sin energía y otra en la que sube muchísimo y se hace maníaco. Sí. Hace muchas cosas que no son las esperadas. Sí, así es. Entonces, de la manía que podríamos hablar, es mejor enfocarse en el adolescente, pero sin excluir los niños pequeños, porque los padres deben de darse cuenta cuando su hijo está en un trastorno maníaco. Sí. Cuando está exagerado, cuando piensa más rápido de la cuenta y usted ve que eso no es lo normal. Cuando hace cosas que normalmente no hace y de repente pasa una semana haciendo un lote de cosas como alterado, agresivo, y de repente, pap, se apaga como un radio y ya. Ya. No quiere hacer eso, no quiere ir a la escuela, no quiere. Importante, en ninguna de las dos etapas es productivo. No, no, claro que no es productivo. Cuando está muy alto no es productivo porque quiere hacer de todo y no hace de nada. Sí, es verdad. Por lo regular. Cuando está muy bajito no tiene ganas ni de levantarse, no quiere ir a la escuela, al colegio, no quiere hacer las tareas, no quiere, o sea, esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. A veces ni quieren comer. ¿Cómo manejar un niño cuando tiene ese comportamiento? Cuando los niños tienen un comportamiento que regularmente requiere atención médica. Sí, verdad que sí. Porque es muy peligroso al final. Claro. Ya cuando esa enfermedad, digamos, para que el pueblo entienda, coge cuerpo, ya se desarrolló, ya se formó, agarró raíces en el cerebro de una persona, no la maneja todo el mundo, los padres no pueden hacer grandes cosas, además los padres se incomodan mucho porque hay una cosa importante en esta enfermedad. Por lo regular, en la etapa maníaca, la gente lo que hace es exagerar lo que hace, pero tiene un pensamiento coherente. Entonces usted dice, pero él sabe lo que está haciendo, él hace ese disparate porque él quiere, no. Él lo hace porque sus neurotransmisores, sustancias que hay en el cerebro, como la dopamina, le están haciendo hacer eso. El muchacho está súper alerta, súper sensible, todo le molesta, súper agresivo. Y usted cree que él está agresivo porque le da la gana. No, él tiene sustancia que le están haciendo sentir o pensar de esa manera. Entonces, eso no lo podemos modificar tan fácil. Tan fácil, no es fácil. No es un asunto de conducta, de cariñito, no, cuando las cosas están así, lógicamente la psicoterapia va a dar un apoyo tremendo. La psicoterapia es primordial en esos casos. Primordial, le va a dar un apoyo tremendo, pero sin medicamento. Sí, sí. Estos niños no van a salir fácilmente y adolescentes del problema y lo peor que pueden delinquirse, pueden hacer trastornos disociales, pueden comenzar a tomar, para presumir su grandeza, niños que no están en edad de esos 17, 15, 14 años. Así es. O a fumar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando se trata de esta enfermedad, creo que es en el único caso que yo he dicho, sí hay que dar medicamento obligatoriamente y sí hay que tratarlo. Porque los padres no, por lo regular, no están. Generalmente los padres, por varias razones, y una lo voy a decir aquí con pena, a veces por falta de recursos económicos, no le dan seguimiento a un tratamiento de esa naturaleza. Mire, yo creo que más que recursos económicos hay un problema de que usted sabe que antes se decía que el que iba al psiquiatra estaba loco. Por eso también, sí. Y entonces, bueno, pues eso nos está limitando muchísimo. Claro, claro que sí. No, señor, si usted no quiere. No, no. Primero saquemos la palabra loco del medio, que se oye muy feo. Eso se oye muy feo. Es una enfermedad mental. Eso está desenterrado, ¿no? Del lenguaje ya profesional. O sea, las personas tenemos que admitir que nuestra cabeza, nuestro cerebro, señor, está enferma. Claro. La gente cree que enfermedad mental es una cosa del aire que anda por ahí y se me pegó. No, no, no. No. Son enfermedades, se tratan y se curan igualito que una infección, que una fiebre, puede llevar. A veces con dos o tres consultas se resuelve. Claro que sí. Y los psicólogos hacen muchísimo trabajo bueno sin tener que usar medicamentos. Así es. Con psicoterapia uno hace mucho trabajo sin usar medicamentos. Qué bueno, sí. Qué bueno que los padres estén oyendo eso. Que hay muchos padres que tienen hijos con problemas de ese tipo y no buscan la ayuda que se les oferta de manera gratuita. Por ejemplo, los hospitales están dando servicio. Por ejemplo, el roberrí que está equipado con un personal de muy buena calidad y con todo lo necesario para tratar esos casos. Eso es una fuente que se está desperdiciando prácticamente y los padres deben de ser tan conscientes de que sus hijos en muchas etapas del crecimiento necesitan esa ayuda. Además, una consulta en un niño pequeño puede rendir por 10 consultas en una grande o en un adulto. Porque el niño pequeño, por ser pequeño, su historia de aprendizaje de cosas mal hechas, malas, es pequeñita. Es pequeñita. Él ha sufrido muy, o sea, en relación a lo que va a hacer él mismo a los 15 años, va a tener mucho menos problemas que él mismo a los 5. Vamos a tratarlo pequeño. Mire, yo voy a aprovechar este espacio para rogarle a los padres que reconsideren la posición que tienen de no darle medicamento a los niños. Ay, sí, qué bien. El cerebro enferma y hay que darle medicamentos. Es la forma más fácil, digo, cuando lo necesita. Cuando lo necesita, sí. Es la forma más fácil de poner al niño en condiciones de que sus padres puedan educarlos, trabajar con ellos, que no haga problema en el colegio, que los maestros no los rechacen ni al colegio, lo saquen ni lo tilden del muchacho loco, el muchacho agresivo, el muchacho difícil, el muchacho que no aprende. Los medicamentos hacen maravillas con estas cosas. Claro. Y los padres están muchísimo renegados. No, señores, si usted le da, ¿cómo podemos tratar una hipertensión arterial sin medicamento? Sin medicamento. El corazón es un órgano noble, el cerebro es más noble. Hay que ayudarlo. Hay que permitir. Lógicamente, quien haga esto debe de ser una persona capacitada. Sí, así es. Lógico, tiene que ser una gente que sepa su asunto. Pero no se nieguen a tratar sus niños, que le están haciendo un favor inmenso. Así es. Le están haciendo un favor a ellos, a su familia y a la sociedad, en sentido general. Porque después, al fin y al cabo, cuando ese muchacho ya está en una etapa de desarrollo, que sale por ahí, que hace travesura en la calle, quien su... la sociedad, en fin, los padres también. La sociedad y... bueno, y los padres, porque cuando un hijo suyo dejo aquí en la calle, se junta con cuatro o cinco muchachitos y se roban un carro, porque... Sí. Porque qué lindo, se metieron y se roban un carro. Es un problema grandioso. Muy grandioso. Un muchacho puede ir preso, eso trae problemas a la familia, y el niño queda tildado ya, porque aunque él no lo hizo, quizás, con la idea de que de robar, pero se metió en un lío. Se metió en un lío, muy feo. Ahí, además de eso, nos rinde. Yo tengo cifras aquí, que las anoté porque me las encontré como tan exorbitantes, que donde dicen que hay un 40% de los bachilleres reprobó los exámenes, reprobó los exámenes de ahora, los exámenes que le dan después de terminar el curso. Eso es un fallo. Eso es un tema difícil, mire. Y dice, de 101.558 bachilleres, solo 60.590 aprobaron. Eso es un dato muy... Pero mire lo que pasa. Yo ahí, yo soy un chin radical en algunas cosas. Sí, sí. Si yo soy maestra, el 60% de mis estudiantes, para yo calificarme como buena maestra, tiene que pasar. Tiene que pasar. Porque si no pasaron fue porque no le enseñaron. Así es. Si yo no le enseño las cosas, no se puede. Claro que sí, así es. Entonces, no podemos acusar del todo a los muchachos en esto. No, pero por eso te digo que hay que tener mucho, mucho cuidado y vigilarlo de cerca y enterarse los padres de cuáles son los fallos que ellos están notando. Que es normal y que es anormal. Y que es anormal. Eso de que yo era así cuando yo tenía 10 años, eso no camina. Yo me orinaba a los 10 años. No, señor. No, no, no. Su hijo no tiene por qué orinarse porque usted se orinaba a los 10 años. No. Yo era malísimo, yo le daba golpe a cualquiera. No, su hijo, estamos en otros tiempos. Sí. Y bueno, me están haciendo señas que se ha agotado el tiempo. Qué pena. Ay, yo quiero que tú vuelvas a Migdonia. Porque Migdonia, eso es un nombre muy raro. Migdonia Gallas, sí, es raro, sí. ¿De qué parte de España tú eres? Yo exactamente no. No, tu papá. Mi papá. Tu papá. En las Canarias. Sí. ¿De dónde? Las Islas Canarias. Ah, las Canarias, sí. En Mallorca, por ahí. Sí. Pero eso es mi papá. Sí. Yo soy acá. Pues ya te voy a invitar, te voy a ver para que tú volvamos. Bueno, continuemos con este tema que es tan interesante. Es un tema amplísimo. Tenemos que ayudar mucho a los padres, sobre todo los niños cuando tienen problemas que se pueden superar desde pequeños. La mayoría se supera. Se supera, sí. Así es que gracias por venir. Muy interesante tu exposición. A ustedes gracias por venir. Yo estoy contenta de que haya venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos con el desarrollo del programa. ¡Gracias! 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 En tus pasos, ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo al despertar. ¡Gracias! Gracias. 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 Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias. Están los niños de vacaciones, están en la casa y estamos realmente, los papás dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay muchas actividades, pero sobre todo hay que pensar ahora en la alimentación de los niños. Cuando están en la casa tienden a comer mucho, a comer mucha chuchería. Yo les recomendaba a un grupo de madres que les estaba dictando un curso que trate de no tener en su casa comidas que tienen grasas trans. Entonces, nosotros estamos teniendo, aunque estamos en los dos extremos, niños con problemas de alimentación, con bajo peso, desnutrido, con carencias y niños obesos. Es realmente niños que están teniendo una falta de educación nutricional en la escuela y por tal razón, además de comer mal, estos niños no tienen una actividad física regulada. Por ejemplo, yo he visto que en las escuelas la educación física, y ojalá en este tiempo nosotros nos vamos a dedicar a ver cómo invitamos personas del área de educación física, porque hay que retomarla. Nuestros niños, la televisión los tienen adictos, realmente se llama de adictos, es una adicción. Y cuando no era un niño, y yo lo he visto, cuando no estaban en la televisión, y los padres me lo colaboraron ayer, me decían, es que si no está la televisión va a la computadora, es de una silla a otra. Entonces, bueno, para eso son los papás, para eso nosotros somos la cabeza pensante, adulta, que nos pusieron para que nosotros los regularamos. Somos las personas llamadas a educar. Los primeros educadores somos las madres, y nosotras somos más. Entonces, vamos a tratar de ir enseñándoles algunas pautas alimentarias que usted puede implementar ahora mientras los niños están en la casa, y luego cuando vayan a la escuela. Es sumamente importante porque la mejor forma de que la alimentación es buena, es imprescindible para un niño, porque está en formación. Es la materia prima con que va a formar sus músculos, sus huesos, va a crecer, su propio cerebro se va a especializar dependiendo la edad. Entonces, nosotros debemos de ir pensando que cuando le damos alimento, estamos alimentando su interior físico. Y depende, si usted no, inclusive un niño mal alimentado, un niño mal genioso, un niño que hace rabietas, un niño que no obedece. Y es porque la falta de proteína dentro del cuerpo provoca que de cualquier cosa se enoje. Igual pasa si la hemoglobina no es de alta calidad, es decir, que no está recibiendo el hierro adecuado para que su sangre forme la molécula de hemoglobinas adecuada. Entonces, muy importante, ustedes parecerán una tontería, y muchas madres lo toman como tal, de que, ah, que no comió. No, no es que no comió. Es que debe, porque si no comió en el instante va a ir a comer chucherías. Entonces, esos de galletitas dulces, de galletitas con chocolate, de dulces, de caramelos, de bizcocho, todo eso están hechos con grasas trans, que son grasas saturadas, son grasas que van a dañar su corazón y todo su sistema endocrino. Entonces, es muy importante, una buena forma de hacer que los niños coman bien es mezclar aquellas cosas que a ellos les gusta con alimentos sanos. Por ejemplo, yo decía en este curso que dictábamos, que si al niño les gustan las galletas de chocolate, pues ponga chipitas de chocolate, pedacitos de chocolate, dentro de una mezcla de frutas. Entonces, yo les voy a hacer una serie de mezclas, a los niños todos les gusta este tipo de cereal, yo no me gusta. Entonces, si fuera un adulto yo pusiera Mueli, pusiera otro, pero a los niños les gusta ese cereal. Entonces, dentro de ese cereal nosotros vamos a hacerle un tipo de desayuno para obligar que los niños consuman fruta. Y mangos tienen mucho beta caroteno, mucha vitamina C, mucho zinc, mucho azufre, que es de gran importancia para el cerebro del niño. En lugar de endulzar con azúcar, si el cereal tiene azúcar, pues no añada ninguna, pero si no, añada una cucharada de miel. Una forma de consumir vegetales es hacerlo de manera especial. Este vegetal, que es la remolacha, está cruda, completamente cruda. Y se puede comer cruda, porque si usted come zanahoria rallada, o zanahoria, puede rallarla, pero también se puede comer así. Una forma de hacer que los niños consuman remolacha, que es de muy buen valor nutricional en cuanto al tipo de carbohidratos que aporta, es añadiendo un poco de miel. Usted la puede poner en un poquito de miel, o sencillamente la puede poner en una cucharada de miel. O le puede poner un poquito de azúcar. Ello, al añadir azúcar, va a sacar todo el azúcar que tiene en su propia composición. Habrá un líquido ahí, dentro de un rato, usted lo puede dejar de un día para otro, y se va haciendo muy, muy rica. Esa es una forma de hacerle comer un vegetal, porque a los niños les gusta lo dulce. También le puede añadir mermeladas, y es muy, muy sabrosa. Esa es una forma de hacerlo comer vegetal. La otra es mezclarlo con fruta o mezclarlo con otra cosa. Yo quiero darle tres puntos que son indispensables para mejorar la alimentación, la forma de comer de sus niños. Uno de ellos es darle hidratos de carbonos integrales, hidratos de carbono de buena calidad. Dele arroz, pastas, no permita que su niño consuma sus carbohidratos en forma de dulces, sino que usted le da buenos carbohidratos. Ese es un buen carbohidrato. Le van a poner una receta de un desayuno sencillo. Y yo quiero, espérense, esta es una taza, esta es la segunda cosa que quiero enseñar. Los niños deben comer de acuerdo a su edad, y no, de media a una taza de cereal es lo que ellos necesitan para consumir. Esta está muy, pero una taza es suficiente. Cuando le dé arroz también una taza, tiene que tener cuidado con grandes cantidades. ¿Por qué? Porque los niños lo van a rechazar, primero. Segundo, algunos que son glotones van a comer más de la cuenta. Entonces, si usted le pone una taza, ellos van a llenar sus necesidades nutricionales. Pero si le pone dos, la que el organismo no usa, la va a convertir en grasa dentro de su cuerpo. Hay una mezcla de fruta y cereal, que es la receta, y es muy sencilla. Usted se da cuenta que tiene poquitas cosas. Usted va a usar un yogur, un yogur natural, si quiere, y una cucharada de miel. Puede ser mango, puede ser melón, puede ser fresas, cerezas que hay ahora, frutas de temporadas. Uvas, yo le estoy poniendo, porque por lo regular a los niños les gustan las uvas. Y le pone una taza o dos cucharadas de cereal, dependiendo. Si es un niño pequeñito, dos cucharadas. Si es un niño de seis años, de seis años adelante, una taza. Entonces añadimos, yo tengo las uvas cortadas en mitades, pero también podríamos cortarlas de forma más pequeña. Entonces dos cosas, usar cereales integrales y darle la porción adecuada que el niño necesita, dependiendo su edad. Entonces, un niñito, pero siempre una taza, si es un adolescente, puede comer dos tazas de cereal, porque lo va a gastar fácilmente. Bien, vamos a mezclar y yo quiero decirle algo. Los niños, alguien me preguntaba, ¿cuánta agua debe tomar? Los niños deben tomar mucha agua, mínimo ocho, nueve, diez. ¿Por qué? Porque ellos tienen un gasto mayor que nosotros. Déjenme decirles que ahora como tenemos una peste de cólera, hay que aumentar el consumo de buena agua. Una de las cosas que debe hacer el Ministerio de Salud es proporcionar buena agua a los barrios, porque influye mucho la calidad del agua en este tipo de peste que nos está ahora abarcando. Y hay que cuidarla, porque en el 1908, en Zambia, murieron miles y miles de personas por la peste. Y nuestros niños están en el medio, están expuestos. Entonces, hay que cuidarse. Entonces, una de las cosas es un organismo que responda, un organismo con un sistema inmunológico bien fortalecido, y la otra cosa es no estar deshidratado. Un mínimo de deshidratación, de falta de agua en el cuerpo, hace que cualquier enfermedad se incube. Pero también en los adultos, la falta de líquido, la falta de agua, no permite que la persona piense adecuadamente. Tiene problemas con su memoria inmediata, y de paso, también se enoja fácilmente. Es una persona irrescible. ¿Por qué? Porque la falta de líquido nos lleva a que realmente nos falte, podamos funcionar. La otra cosa es que la concentración se disminuye. Y en los niños la concentración es algo muy importante. Entonces, hay que darle agua. Agua, agua Planeta Azul. No olviden que los procesos vitales del cuerpo se pierde mucha agua. Y que debemos devolverla a nuestro organismo dándole agua. Esto se logra tomando mucha agua. Consuma agua Planeta Azul. Es la que llega a toda la parte necesaria del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su cuerpo. Agua. Y es un tiempo en que hay mucho calor. Al levantarse dos vasos de agua, es excelente para la salud. AFP. Sí. Y entonces, yo le aseguro que una alimentación limpia, adecuada, saludable, y un buen seguro, como el AFP de reserva, es sumamente importante. No olviden que la AFP de reserva, nosotros avanzamos cada día firme en nuestro compromiso de garantizar su retiro. La AFP de reserva, la AFP de los dominicanos, que le garantiza su retiro. Entonces, ya está mezclado. Este mango puede ser picado de manera más sencilla. Añadimos el yogur, ¿se dan cuenta? Este que yo tengo aquí no es yogur, es kefir. Luego le voy a hablar de kefir. El kefir es un tipo de yogur griego que está hecho con leche de cabra. Yo uso ese porque en casa no pueden tomar leche. Vamos a un... Bueno, me están diciendo que vamos a una pausa. Volvemos. ¡Gracias! Además de buena agua, una alimentación adecuada, los niños necesitan recreación. Y ahora mismo hay muchos parques. El Ministerio de Medio Ambiente tiene parques que usted no se imagina. Yo estaba en esta semana pasada en lo que era el Cachón de las Rubias, o lo que es el Cachón de las Rubias. Ahora se llama el Parque de la Mujer, me parece. Bueno. Pero el asunto es que es una belleza. Hay otro parque que está cumpliendo un aniversario. Y tenemos aquí a la señora, señorita, ¿cómo está? Hola. Hola, ¿cómo está usted? Elisa Rosario. Elisa, ven, entre aquí, venga. Ok. ¡Qué belleza! Esta audiencia es para ti. ¡Wow! A nombre del Parque Nacional de Medio Ambiente. ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno! Está de 15 años. Una quinceañera, un parque quinceañero. Sí. Díganos. El parque está de aniversario desde el lunes. Ayer hicimos una ofrenda floral en el altar de la patria. Y desde el jueves continuamos las actividades. Tendremos charlas, conferencias. El viernes tendremos reforestación por el medio ambiente. ¿Los niños pueden ir a reforestar? Claro que sí, claro que sí. Está abierto a todo el público. ¡Qué bueno! Desde los pequeñines hasta los adultos. Y ahora que están de vacaciones, llévenlo al parque. Así es, los campamentos están invitados todos. ¡Qué bueno! El sábado tendremos una gran caminata por la preservación del medio ambiente. ¡Qué bueno! También tendremos el sábado una competencia de bicicleta oficiada por la Federación Dominicana de Ciclismo. ¡Muy bien! El sábado mismo tendremos actividades del Ministerio de Cultura. Tendremos talleres de pintura, talleres de reciclaje. ¡Wow! Y el domingo tendremos la misa ya de cierre con nuestro licenciado Rinaldo Soriano, las palabras de él. Y más actividades del Ministerio de Cultura. Entonces, ese es el Parque Mirador Norte. Parque Nacional Mirador del Norte. Parque Nacional Mirador del Norte, porque tenemos varios. Sí, sí, sí. Ese es el primero. Este es el más grande que hay ahora mismo en el Gran Pulmón. En el Gran Pulmón del Santo Domingo. Así es. ¡Qué bueno! Entonces, gracias por venir y recuerden que los niños deben ir al parque porque hay que ponerlo en actividad. Una buena forma de poner la actividad, llévalo a participar y con su bicicleta el próximo domingo. El sábado, en la competencia de bicicleta. De bicicleta también. De remos y canotales. ¡Wow! ¡Qué rico! También tendremos. Actividad hermosa. Gracias y gracias por venir. Gracias a todos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y la esperamos en otra entrega del consumidor y de esta su cocina diferente. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.